Música Bienvenidos a este nuevo tutorial de canto Que el Dios de la Biblia te bendiga grandemente En este día vamos a poder hacer ejercicios de respiración Para que tú puedas despertar al diafragma Para que tú puedas ver Qué músculos intervienen en una buena respiración Vamos a empezar ya nomás con el ejercicio Te voy a pedir por favor Que tú de inicio te relajes Estés relajadito Muevas un poquito los músculos de la cabecita Los hombros Habiendo hecho esto Te voy a pedir que inhales Y llenes toda esta parte del estómago El diafragma Muy bien Llenas Y para esto no necesitas elevar los hombros Ni hacer un esfuerzo muy grande Solamente necesitas llenar el estómago El diafragma Muy bien Los pulmones hasta el estómago A ver Inhalamos Y retienes un buen momento Y luego expulsas una S Esta S tiene que ser lo más finita que tú puedas hacer Y tiene que ser constante No puede variar No puede ser S No Tiene que ser constante Fina Entonces es lo que vamos a hacer en este momento Bien Empezamos de nuevo Inhalamos Retenemos Y expulsamos Muy bien Hasta que el aire se te acabe Como tenemos que hacer que el aire sea constante Y que la S sea constante Entonces tú has de notar que cada vez que se te va acabando el aire La presión es más fuerte en esa parte En el diafragma O sea que cada vez que se va acabando el aire Haces un poco de más presión Para que el aire siga saliendo constantemente Entonces volvemos a hacerlo Y presta atención mucho a esto que te he mencionado antes Inhalamos Y expulsamos Muy bien Cuántas más veces tú realices el ejercicio Vas a estar más preparado Es como que un atlético Que se yo Se prepara para correr una maratón No es de un día para otro Tiene que practicar Tiene que correr Que se yo Unos cuantos kilómetros El primer día Al siguiente Aumento otros cuantos Y al siguiente más Y así sucesivamente Y uno adquiere resistencia De la misma manera Tú tienes que ir haciendo estos ejercicios De manera de que vayas aumentando El tiempo de prolongación de tu S Que esta sea un poco más larga cada vez Y así has de tener un poco más de resistencia Y vas a tener una mejor respiración Entonces es el primer ejercicio Que podemos hacer en el día de hoy Vamos a realizar otro ejercicio Este ejercicio es muy parecido al otro Solamente que en este intercortamos la S Lo que vamos a hacer es Inhalamos Llenamos el estómago Como habíamos dicho Y hacemos la S Para este ejercicio Necesito que tú pongas tus manitos En el estómago Y puedas sentir Todo aquello que se mueve en tu interior Es muy necesario Que para cantar Tú ahora Desde ahora Pongas atención A qué músculos intervienen Cada vez que tú cantas Hay veces que utilizamos Que se yo Las fosas nasales La cabeza Y tantas otras Cajas de resonancia que tenemos Entonces tú tienes que prestar atención A qué está sucediendo en tu cuerpo Al momento de cantar Para que como tú sabes ya Qué músculos O qué cosas están interviniendo Al momento de tu cantar Ya vas a tener dominio de aquello Vas a poder dominar aquello Pero si tú lo dejas de lado Y no le prestas atención Pues no has de poder dominarlo Entonces en este momento Necesito que tú pongas tus manitos En el estómago Y puedas prestar atención A lo que se mueve Entonces tú Te vas a poder dar cuenta Que sí se mueve el estómago A ver Inhalamos Y haces el ejercicio ¿Ves? Que se mueve el estómago Si puedes sentirlo ¿Verdad? Entonces Tienes que hacerlo Igual Con frecuencia Vamos Inhalamos Retenemos Y hacemos el ejercicio Muy bien Te recomiendo Que hagas este ejercicio Por muchas, muchas veces No te canses de hacerlo Puedes hacerlo En cualquier lugar Mientras estás realizando un trabajo Mientras estás en casita Caminando Puedes hacerlo No es algo muy complicado No es algo bullicioso tampoco Entonces te recomiendo Entonces te recomiendo que lo hagas Para que así puedas despertar este músculo Que es muy importante Es el músculo donde Por ejemplo Los edificios se sientan sobre sus cimientos El cimiento del canto Se puede decir que es el diafragma Entonces es algo muy importante Que debemos utilizar Aprender a utilizar Y aprender a tener dominio De ese músculo ¿No? Entonces ese es otro ejercicio Que hemos podido hacer El siguiente Es un poquito más bullicioso Si vale el término Es un poquito más fuerte Entonces Inhalamos Y hacemos ¡Ja! Pero tienes que presionar acá Como ya has hecho el Tienes que hacer lo mismo Pero aquí ya si te das cuenta Ya estamos entonando algo ¿No? Ya no es solamente Ya estás entonando Ya estás haciendo uso de tu voz Entonces Te recomiendo que lo hagas No gritando No es gritando Si no tienes que utilizar El diafragma Pon también tus manos En el estómago Y vuelve a hacer el ejercicio Conmigo A ver Inhalamos Y lo haz ¡Ja! 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 Los músculos se mueven un poco más Que en el anterior ejercicio Como que hay más movimiento Como que despiertan más los músculos Entonces Te recomiendo que lo hagas En casa igual O en cualquier lugar Que tú puedas estar Si bien es un poco más Bolicioso Como sí te decía Pero es muy importante Que tú puedas realizar Estos ejercicios Ahora en este momento Vamos a poner en práctica Aquellos ejercicios Que habíamos hecho El primero Para recordar Era la S constante ¿Verdad? Inhalamos Mantenemos La S tiene que ser finísima Constante No tiene que variar Muy bien El segundo ejercicio Inhalamos Mantenemos Y hacemos una S entrecortada Tienes que hacer los ejercicios Lo más que puedas ¿Verdad? Praticar 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 Para que así Los músculos que intervienen Puedan estar despertando Y tú tengas dominio de aquellos Bien El tercero que habíamos mencionado Era el Hub Que es un poquito más fuerte ¿Verdad? Inhalamos Y hacemos Y habíamos visto Que en este ejercicio Se mueven Como que es un poco más brusco Para el diafragma Es un poco más fuerte Entonces como que despiertan mucho Los músculos Es más fuerte ¿No? Que los anteriores Entonces yo te recomiendo Que inicies Por el ejercicio Uno Dos Y después claro Por el tres El uno es más leve El otro ya tiene un poquito Más de movimiento Y el tercero que es más brusco ¿Verdad? Entonces vamos a poner en práctica En este momento Un poco de los ejercicios Habíamos dicho Que son para mantener Constante la voz Y no tengo un quiebre De repente ¿Verdad? Entonces por ejemplo En la Sinfonía Celestial Número 2 ¿Cuánto te amo? Mi Dios Si no tengo buena respiración Eso se me va a cortar Mi Dios Ya ¿Verdad? Entonces Lo que hacemos es Inhalamos Mantenemos Mi Dios Amado Siempre Santo Un número Quiero Adorarte Rey Eterno Quiero Exaltarte Poderoso Majestuoso Mi amado Rey Hermoso Muy bien, hemos podido ver que es muy importante la respiración para poder cantar, para poder mantener las notas, para que estas no se desafinen, para que no se te salga de repente un gallo y cosas así. Para la siguiente clase vamos a hacer un poco más de ejercicios de afinación, para ver también la respiración, para mantener las notas y todo eso en el siguiente tutorial. Que el Dios de la Biblia te bendiga y gracias por ver este video. Gracias por ver el video.